Esta trenza es como un mapa Ella te lleva por buen camino sin hacerte perder Te ataja a los peligros Te lleva derechito donde querés ir ¿Para qué necesitas el Chaco? Es que el mani es mi hermano ¡Oye, manito! ¡Ey, entonces! Oye, nomás que yo llegue aquí y ya no ha ganado de irme otra vez ¿Qué mamaracho les va a hacer? ¿Vos sabías que todos esos cortes que vos pillas por acá, miren el del norte? ¡Vamos a ver con quién es la cosa como el que es! ¡Vamos a ver qué timbro hoy se echo a correr! ¡Vamos a ver quién es que va a calmar nuestra sed! ¡Vamos a ver! ¡Azabotando! ¡Nada! ¡Tratan de dispararnos pero nada! ¡Jueguen vivo que su tiempo se acaba! ¡Ah, manito! ¡Vámonos para el norte! Yo no me puedo ir sin antes haber encontrado a Jai Atiéndeme, parame, bola, que lo que suena no es brome Hip-Hop-Hop que golpea la zona para... Me grababa una foto de mi brother ahí, para que me tengas pegada Si se lo ha pichado por ahí, parcero loco y ¡BAM! 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 ¡BAM!